Hola amigos, hice este video con el único propósito de ayudar a muchas personas a conseguir una cita en la CP1 Yo lo hice de esta manera y me funcionó, mi familia somos cuatro, pero no los agregué en una sola cuenta Los agregué en dos cuentas, dos y dos, porque si uno agrega a muchas personas son pocas las probabilidades de que logren una cita Pongan atención y háganlo de esta manera Y otra cosa, tienen que hacer un correo nuevo, una cuenta nueva Antes de hacer todos estos pasos Y preferiblemente hacerlo cuando vayan a añadir los miembros, háganlo en la madrugada Y mantengan su pantalla que no se apague del celular Hasta llegar el momento de que empiecen a repartir la cita Háganlo de esta manera y van a ver que lo van a hablar Bueno, entramos a la aplicación como siempre lo hacemos Incluso hicimos el correo, la contraseña Y le damos aquí en viajero, la primera opción Después, como siempre, elegimos la tierra Le damos continuar Primera opción aquí, español Seguir Seguir Y aquí está, aquí es donde está el detalle No hay nada guardado Correo nuevo Empezamos a añadir los viajeros Le damos añadir viajero Y primeramente la foto Lo más importante y es lo que más tarda Empezamos a batallar con la foto No pierdan la fe Déjenle, déjenle, déjenle Que en un momento sale la selfie De ahí tomamos la selfie Con buena luz Introducimos los datos Que esta parte es importante Aquí estamos en el puerto Le damos al puerto Elegimos nuestro puerto de entrada más cercano Y ahí nos quedamos un momento Hasta que se haga la hora que empieza la cita Cuando ya el reloj exactamente va a marcar la hora Uno cambia el puerto a otro puerto y regresa al suyo Espera tres segundos No sale del horario Vuelve a darle Se va a otro puerto y regresa al suyo Y espera el calendario Ahí el calendario ofrece los tres segundos Eligen la fecha Rápido Todos tienen que hacerlo rápido Y le dan a seguir Carga la aplicación Yo en ese momento yo le doy por arriba Del centro por arriba a la pantalla Me carga la hora Le doy a la hora Pero como corriendo Le doy a seguir Y ahí está Y le doy a enviar rápido Todo eso lo tienen que hacer rápido Me dan a enviar Y ahí van a ver Carga la aplicación Le piden al señor que le ayude Y este es el paso más importante Reyes solo esperan Y ya programada la cita Esto es lo que les va a salir Con la ayuda de Dios Y con un poquito de fe No pierdan la fe Porque esto es seguro No pierdan la fe No pierdan la fe